¿Sabías que con Notion puedes crear un formulario y que se vayan anotando todos los datos en la base de datos que vincules con el formulario que hayas hecho? ¿Sabías que puedes poner ese formulario en tu página web? Venga, que te lo enseño, que hace mucho que no hablamos de Notion. Bueno, pues lo he creado aquí una nueva página en Notion y vamos a crear una base de datos. Para eso vamos a pulsar barra, vamos a poner table y vamos a elegir table view. Y vamos a darle a nueva base de datos. Una vez que ya tenemos hecho esto, vamos a poner aquí el título tabla de formulario de Notion, por ejemplo. Y vamos a poner nombre, vamos a poner una de selección que me diga sexo. Y le vamos a dar a hombre, mujer, otro. Bien, lo vamos a ordenar. En este orden me da igual la verdad, pero bueno, así queda por orden alfabético. Y vamos a poner que me diga un comentario. Texto, comentario. Tenemos tres diferentes tipos de campos. Aquí tenemos el nombre, uno de selección y uno de texto. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a Notion Forms. Bien, y aquí lo que tenéis que hacer es daros de alta. Yo me voy a logar. Y cuando venimos aquí nos damos cuenta de que solo hay uno creado, pero que no es el mismo, porque yo lo he llamado formulario de Notion. Entonces le vamos a dar a Create an Informs, es decir, crear uno nuevo. Cuando le damos aquí, vemos que solo nos aparece el formulario suscriptores y no es la página que queremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir a la página que hemos creado, le vamos a dar a Share, le vamos a darle a Invite y vamos a elegir Notion Forms. Le vamos a dar a Invite y vamos a venir aquí. Le vamos a dar a Refresh y ahora ya nos tiene que aparecer. Anda, si está aquí. Uy, qué bien. Bueno, pulsamos y se nos abre el formulario. Ya tendríamos nombre, comentario, sexo. Si yo vengo aquí y le añado, por ejemplo, un campo que sea Email y lo llamo Email, pues veríamos que aquí, si le damos a Refrescar, ya nos sale el Email también. Entonces, aquí podemos cambiar y poner lo que queramos. Si lo cambiamos aquí, vamos a ver, por ejemplo, Formulario 2. Aquí no sé si lo cambia, dejadme ver, me parece que sí. Ah, pues no. Le podemos llamar Formulario 2. Y sale aquí el nombre que queda. Rellena esto. Podemos poner. Y aquí no figura ningún cambio. Bien, podemos poner una descripción. Esto será para que te pueda dar acceso a X cosa. Bien, ahora aquí es la estructura. Podemos poner el nombre, el email, el sexo, por ejemplo, y el comentario. Y además quiero hacer que el nombre sea obligatorio, el email, por supuesto, el sexo me da igual y el comentario no hace falta. Todo esto entra dentro de lo que es gratis. Ahora, tenemos aquí la customización, la personalización. Podemos requerirlo. En este caso podemos elegir estas dos cosas, aparte de donde hemos visto, aquí. Aquí también lo podemos ocultar. Ya veis, tenemos el ocultar, el ponerlo como obligatorio. Y también lo podemos hacer en la ventanita, como hemos visto. Luego aquí, ¿qué podemos poner? El nombre del campo. ¿Vale? Y esto ya entra. Aquí hay que pagar. Es ya la licencia PRO. Y tenemos Prefield Value. Es decir, por ejemplo, que queremos poner un campo con un nombre ya directamente. Aquí tenemos varias opciones. Empty Input Text Placeholder. Esto es un texto de entrada vacío. Y luego aquí puedes poner, pon tu nombre aquí, por ejemplo. Y puedes elegir el ancho del nombre. En completo, me have with. Vamos a ponerle en medio, have with. Y lo ponemos así. ¿Veis? Que ahora se ha reducido. Tienes aquí, dice pon tu nombre aquí. ¿Vale? Y ya saben que tienes que poner el nombre. O incluso puedes ponerlo dentro del campo. Es, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Por ejemplo. Pon tu nombre aquí. ¿Vale? Y entonces podemos quedar. Entonces cuando empiezas a escribir, dices Sara. ¿Vale? Y así, pues, se vería mejor. En vez de ponerlo, por ejemplo, aquí. Quitarlo, ¿no? Evidentemente, esto como es PRO, pues no lo voy a poder tener. Pero bueno. Seguimos con más cositas. Aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el tema que queramos elegir. Viene este por defecto. Luego tenemos simple. Que es con las esquinas angulosas. Y luego tenemos el de Notion. Que es como un poquito gris. Yo a mí me gusta, la verdad. El que viene por defecto. Me parece monísimo. Me parece muy limpio. Y a mí me gusta así. Luego tenemos el ancho. Centrado. O si queremos que sea, full width. Anchura total. Aquí. Lo que queramos. Luego podemos poner una imagen de fondo. O un logo. Y luego podemos cambiar. Que sea auto. O el modo claro. O el modo oscuro. ¿Vale? Yo lo pongo auto. Para que cada uno le ponga lo que le dé la gana. Y luego el botón. Lo podemos cambiar, por ejemplo. Pues al colorcito nuevo. Todo entra dentro del PRO. O sea que para esto hay que pagar. Pero bueno. Ya por lo menos tenemos un formulario. Podemos esconder el título. Podemos remover el branding de Notion Forms. Y dejarlo todavía más limpio. Podemos poner el fondo transparente. Si queremos. Podemos tener aquí un código. Podemos meterlo para que tenga otro aspecto. Lo que sea. O poner más cosas. Luego también tenemos aquí sobre la suscripción. ¿Qué quieres que ponga en el botón? Enviar. Por ejemplo. O lo que sea. Lo podemos cambiar. Y dice. ¿Qué quieres hacer? Luego dice. En la base de datos. Con el botón. ¿Qué quieres que haga? Pues crear un nuevo récord. Una nueva filita. Un nuevo récord en nuestra base de datos. O actualizar récord. Este solo. Obviamente si ya lo hubiese. Y solo puede ser en la opción de pago. Esto de aquí es gratis. Luego mostramos la página de Success. O si queremos redirigirla a alguna página. Nosotros queramos. Tendríamos que tener la versión PRO. Y aquí podemos decir. Genial. Ya te has suscrito. Por ejemplo. Y luego con la versión PRO. Podemos elegir que podamos recibir e-mails. Notificaciones. Cada vez que haya alguien que mande el formulario. O mandar una confirmación de suscripción. Y luego también se puede integrar. Se puede hacer integraciones con un webhook URL o con Zapier. Lo cual es muy completo. Está muy bien. Lo único que prácticamente casi todas las cositas son PRO. Una vez que ya lo tuviésemos. Podemos verlo también como quedaría embebido. Que queda buenísimo. Le vamos a dar a crear formulario. Y entonces claro. Me va a decir que obviamente que se ha creado de manera exitosa. Pero que las características que entran en el plan PRO. Pues no se van a aplicar. Se van a deshabilitar. Como el color. Porque por defecto va a ser azul. Y luego el nombre. Que donde pongo por ejemplo. Pon tu nombre aquí. Eso se va a quitar. Y que la anchura del campo que he elegido la mitad. Se va a poner entera. Porque es como viene por defecto. Bueno. Entonces aquí me viene el link del formulario. Y ahora imaginaos que lo vamos a poner en nuestra web. Por ejemplo la tenemos hecha en Notion. Que también puede ser. Entonces vendríamos aquí. Crearíamos una nueva página. Pondríamos suscríbete. Y lo pegaríamos aquí. Con embed. Y aquí estaría. Tarán. Lo podríamos hacer más grande. O podríamos hacerlo más ancho. Guau. Y aquí tendríamos el formulario. Lo podemos hacer todo lo grande que queramos. O bien. Como hemos visto. Podemos hacerlo más pequeñito. Y además. Hacerlo así. Yo prefiero que se vea todo. Para que vean que es pequeñito y ya está. Y que se tenga que mover. Entonces quedaría así puesto. Bueno. Ahora todo esto es muy bonito. Pero ahora hay que ver si realmente funciona. Entonces lo que vamos a hacer es venirnos a rellenar el formulario de notión. Vamos a poner que nos llamamos Sara. Que mi mail es ese benito arroba mi guión mediosecretaria punto com. Y que mi sexo es mujer. Y que bien que me voy a suscribir. Bien. Le damos a enviar. Genial. Ya te has suscrito. Muy bien. Y entonces nos vendríamos a la tabla. Anda. Pero si ya tenemos aquí lo que acabamos de mandar. Como podéis ver. Pone Sara en nombre. En el sexo me elige mujer. Luego tenemos comentario. Y luego tenemos email. Esto es una pasada. Vamos a ver por cuánto podría costar la versión pro. Que nos permite hacer muchas más cosas. Entonces vamos aquí a precio. Y vamos a ver lo que nos cuenta. Vamos a ponerlo mensualmente. Aunque anualmente nos podríamos ahorrar mucho dinero. No vamos a andarnos con tonterías. Pero bueno. Vamos a ponerlo mensualmente. Y la versión pro serían 15 dólares al mes. Lo cual bueno. No está mal. Si somos muy de hacer formularios. O necesitamos realmente un formulario muy específico. Que nos permita personalizarlo todo mucho. Y tenemos todo lo que entra en el plan básico. Un espacio de trabajo de Notion. Total personalización del formulario. Podemos quitar el branding de Notion form. Hacer múltiples integraciones. Tener características avanzadas. Y 5 megabytes de archivo. Las características avanzadas serán todas estas de aquí. O sea que son un montón. Lo cual está fenomenal. Vamos. Hay de todo aquí. Y luego tenemos el plan Enterprise. Que ya son 40 dólares al mes. Que esto imagino que ya para una empresa importante. Como por ejemplo. Que necesitamos prioridad en el soporte. Todo lo que viene en el plan. Pueden utilizarlo múltiples usuarios. Para que ellos puedan crear sus propios formularios. Etcétera. Podemos utilizar en múltiples espacios de trabajo Notion. Y bueno. Además tiene megas de archivos. Para subir archivos y tal. Imagino que serán las fotos del covers. O de los logos. Yo creo que con el plan Pro. Vamos que nos matamos. Incluso con el gratis. De todas maneras. Os dejo el link en la caja de información. Por si queréis echarle un ojito. Verlo. Probar por lo menos las opciones gratuitas. Y así que podáis disfrutar un poquito de este Notion Forms. Que a mí me parece que la verdad es que. Es muy sencillo de utilizar. Como veis. No tiene ningún misterio. Y puede ser muy útil. Dime en los comentarios si tú has probado ya Notion Forms. Y qué te parece. O si por el contrario utilizas otra cosa para obtener el mismo resultado. Cuéntame en los comentarios cómo lo haces tú. Que esto nos enriquece a toda la comunidad. Y nos puede servir para saber mucho más. Y si te ha gustado este vídeo por favor dale a like. Que me ayudas un montón. De verdad. Te lo agradeceré eternamente. Si te ha gustado este vídeo. Suscríbete. Porque además tengo un montón de trucos que te voy a dejar por aquí en alguna parte de la pantalla. Con una lista de reproducción de tips de Notion. Para que utilices Notion nivel Dios. Y te recuerdo que este vídeo ha sido patrocinado por Misecretaria.com. El contact center con la mejor atención al cliente. Por teléfono, email y whatsapp. Para tu negocio. Nos vemos. Chao.